¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos otra vez a este hermoso, poderosísimo y suculento canal que es Free Desgasto, el canal más icónico y glorioso de Free Fire. Díganme, ¿cómo rayos se escucha el video? ¿Se escucha bien? Dado que es mi primera vez grabando con este nuevo dispositivo. Y bueno, pues como les venía diciendo... Hoy toca jugar algo nuevo, algo suculento, algo único. Que es el modo duelo clasificatoria me refiré, así que rápidamente me puse a grabar, ¿no? Pues aquí viendo el nuevo lobby veo que han cambiado muchas cosas desde que me ausentí del juego. ¿Qué rayos son estas cosas? Ah, regalos que gracias no recibí ninguno por menso, ¿no? Así que pues, a darle. Vamos bien, la seco va bien. Y pues, déjame subir un poco el volumen. Planeo caer en esta parte del mapa. Vamos. Más que nada es esto para calar cómo anda este dispositivo. Calidad, audio... Audiovisualidad, dirán aquellos patos. Ay, miren el changuito. Ultra cool. Ultra, ultra, ultra cool. La waifu del paracaídas se ve bien, ¿eh? Uf, de que se ve bien, se ve bien. Así que... Vamos a correr rápido a este edificio porque si no nos matan. Mmm, aquí acaba de caer uno. Pero creo que es un bot, ¿por qué no le hago la arma primero? O bueno, eso es lo que digo yo porque luego me mata el tipo ese. Como lo ven, ya empezó a dispararme y casi me mata, casi me mata, casi me mata. Y tengo que correr porque si no aquí la dejo de contar. Y creo que sí, también tengo que terminar de practicar este juego. Porque si no, en todas mis partidas voy a terminar humillado de la peor fe. Ay, ¿quién es hermano? Y bueno, pues a ver qué me dio. Y bueno, pues aquí termina el tutorial para principiantes, ¿no? Eso es claramente lo que se tiene que hacer en esta clase de partidas. Y bueno, una vez bien dicho esto, yo te digo... Hasta la próxima, Lucer. No, 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 no.